Oye, ¿sabes lo que te amo y lo que subo? Por tu culpa mi vida es un martillo, me he vivido lejos de tu lado, donde nadie comprenda mi sufrir, a nadie tengo en el mundo quien me quiera, que han acabado tus caricias para mí. Y si algún día dime de mi amor, volverás a quererle otra vez, para encontrar el miedo que siempre te brindé, porque llevo el recuerdo y la esperanza, de que al mi lado algún día te volví. En mi pecho no he hermido amor ninguno, ya no tengo a quien poder querer. Oye, ¿sabes que a mi madre yo casi uno la muerde, al ver que yo llegara a este mundo a padecer? Y tu mujer ingrata te ríe de mi desgracia, sin saber lo que es sobre un corazón. Y si algún día dime de mi amor, volverás a quererme otra vez, para encontrar el miedo que siempre te brindé, porque llevo el recuerdo y la esperanza, de que al mi lado algún día te volveré. Y si algún día dime de mi amor, volverás a quererme otra vez, para encontrar el miedo que siempre te brindé, porque llevo el recuerdo y la esperanza, de que al mi lado algún día te volveré. Muchas gracias.